Vamos a hablar de este tema que te anticipábamos cuando comenzábamos el programa que tiene que ver con la conectividad que llega a cada rincón de la provincia de Misiones y en este caso nos vamos a ir hasta Villa Venecia, una escuela, la escuela número 94 que queda justamente en Cerro Corá, donde recibieron esta importante herramienta, hablamos de la antena Starlink, lo que le permite a toda la comunidad educativa estar conectados. Docentes y alumnos potenciando el aprendizaje en clases, además de vecinos, celebraron este hecho de estar conectados en una zona donde históricamente la conexión fue complicada. Es lo mejor que nos podía pasar en todos estos años de servicio que hace 32 años que trabajo y toda la vida tuve que salir al camino para buscar señal de telefonía o para hacer ahora que tenemos que hacer toda la documentación online. Es lo mejor que nos podía pasar, es buenísimo, estamos felices. Ahora todo es más moderno, se moderniza todo, entonces para poder consultar temas que se están desarrollando en el aula, para los niños también tenemos niñitos de secundaria que vienen con fotocopias o que en su celular bajan la información, CERI es lo mejor, es lo mejor. Estoy re contenta porque ahora vamos a poder jugar con las compu y todo y aprender más cosas y todo con los computadores. Como por ejemplo las tareas cuando hacemos jugar vía o matría o algo así, y ahí podemos buscar en las computadoras cuando la maestra nos pida. Todo voy a poder hacer en mi casa, voy a hacer tareas, voy a jugar con mi hermanito. Me encanta que instalaron en internet porque ahora podemos buscar muchas actividades en internet y todo para jugar jueguitos de todas cosas. Todo podemos buscar, todo, programas, todo, cosas de geometría, naturales, todas las cosas podemos buscar en internet. Excelente, acá la directora tenía que salir allá a la calle para hablar por teléfono con mala señal y de repente ahora tener esta intensidad de internet es impresionante y bueno, para los niños ni hablar, que aprendan toda la cuestión digital, que hoy en el mundo es todo.